Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. Muchas personas me han estado consultando de qué otra manera pueden realizar la tramitación de su certificado de antecedentes penales, ya que actualmente la página web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz sigue en mantenimiento. Entonces, existe otra posibilidad que es acudiendo hasta la sede de este ministerio en la ciudad de Caracas, llevando con ustedes su cédula de identidad y una carta de exposición de motivos que indique por qué están solicitando sus antecedentes penales. Además, otras personas en el extranjero preguntan, ¿cómo hago si yo estoy en otro país? Entonces, para esto deben de otorgarle un poder notariado a una persona que esté en Venezuela, ya sea un familiar, amigo o un tercero, para que esta persona pueda tramitarle a su nombre este documento de certificado de antecedentes penales. Recuerden que una vez que les emitan su certificado de carecer de antecedentes penales, luego tienen que apostillarlos y esto lo pueden hacer en línea y en mi canal de YouTube existe un video que he realizado anteriormente donde explico los pasos para apostillar los antecedentes penales de forma fácil y sencilla. Bueno, si ustedes saben otra información relevante o tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios de este video. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con sus amigos, familiares o conocidos. Nos vemos en un próximo video.